SEPTIEMBRE 21 GUSTAR DEL DON CELESTIAL Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hebreos 6, 4 al 5. Lectura adicional recomendada. Jeremías 15, 16 al 21. Debemos señalar someramente los nombres con que este versículo indica el conocimiento del Evangelio. El autor lo denomina iluminado, lo que implica que estamos ciegos hasta que Cristo, la luz del mundo, nos ilumina. Es gustar del don celestial, lo que da a entender que las cosas que Dios nos otorga están por encima de la naturaleza y del mundo, pero pueden paladearse por fe. Somos partícipes del Espíritu Santo, puesto que Él distribuye a quien quiere toda la luz y el conocimiento que podemos tener. Sin Él, nadie puede decir que Jesús es el Señor. 1 Corintios 12, 3. Dado que Él abre los ojos de nuestro entendimiento y nos revela lo oculto de Dios. Conocer el Evangelio es gustar de la buena palabra de Dios, con lo que pretende decir que en ella se revela la voluntad de Dios, y no de una forma común, sino dulce a nuestro paladar. En resumen, esta nomenclatura nos indica la diferencia entre la ley y el Evangelio, por cuanto la ley no ofrece más que severidad y condenación, mientras que el Evangelio es un dulce testimonio del amor de Dios y de su bondad paternal hacia nosotros. Por último, lo denomina gustar los poderes del siglo venidero, con lo que va implícito que se nos admite por fe en el reino de los cielos, de tal manera que veamos en espíritu esa bienaventurada inmortalidad que está oculta a nuestros sentidos. Sepamos, entonces, que el Evangelio no se puede conocer correctamente de ninguna otra forma más que a través de la iluminación del Espíritu. Así, al ser apartado de tal manera del mundo, se nos eleva al cielo y, conociendo la bondad de Dios, confiamos en su palabra. Meditación El autor de Hebreos habla de gustar espiritualmente, gustar de don celestial, gustar de la buena palabra de Dios y gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Has llegado a gustar estas cosas espiritualmente? ¿Puedes decir junto con Jeremías que comiste la palabra de Dios espiritualmente por fe y en verdad y que, sin apartarte de ella, llegaste a ver que te era por gozo y por alegría 15-16? Septiembre 21 Bien no es suficiente. Una completa semejanza a la imagen de Cristo es el objetivo de la gracia. La mayoría de nosotros se conforma muy fácilmente. No es que pidamos mucho de nuestro Salvador. El problema es exactamente lo contrario. Estamos dispuestos a conformarnos con muy poco. Nuestras metas personales, nuestros deseos y sueños son demasiado cortos en comparación con los planes y propósitos de Dios. Él no se conformará con nada menos que asemejarnos completamente a la imagen de su Hijo. Él derrotará final y completamente al pecado y a la muerte. No abandonará su propósito por ninguna razón y en ningún momento. El problema es que frecuentemente no coincidimos con su pensamiento ni aceptamos su propósito. Otras mentalidades nos capturan. 1. La mentalidad consumidora. En ella somos como compradores religiosos. Realmente no tenemos lealtad al plan de Dios. 2. Buscamos una experiencia religiosa que sea cómoda y satisfaga lo que percibimos como necesidades. No tenemos problema en movernos cuando nos sentimos insatisfechos. 2. La mentalidad de bien es lo suficientemente buena. 3. En ella estamos satisfechos con los cambios que la gracia ha traído a nuestras vidas, pero nos conformamos con facilidad. 4. Estamos satisfechos con un poco de literatura cristiana o conocimiento teológico. 5. Un matrimonio un poco mejor. 6. Un poco de crecimiento espiritual. Por citar algunos ejemplos, dejamos de buscar, pero Dios está lejos de haber terminado de transformarnos. 3. La mentalidad de esta cosa mala podría funcionar. En ella intentamos sacar lo mejor de lo que Dios dice que no es bueno. Por ejemplo, un matrimonio está satisfecho con la distensión matrimonial. Es decir, aprenden a negociar las idolatrías de cada uno en lugar de trabajar por un matrimonio piadoso. 4. La mentalidad de la comodidad personal contra la santidad personal. En ella lo que captura nuestros corazones es el anhelo de una vida cómoda, placentera, predecible y libre de problemas. 5. Acostumbramos a juzgar la bondad de Dios basados en que también funciona la vida para nosotros y no basado en su promesa de que todo nos ayuda para bien. 5. La mentalidad evento contra proceso. 6. En ella somos impacientes. 7. Queremos que Dios haga las cosas buenas que nos ha prometido, pero no queremos perseverar a través de un proceso que dura toda la vida. 7. Queremos que la obra de Dios sea un invento en lugar de un proceso, y cuando no lo es, nuestro compromiso comienza a disminuir. 7. Pregúntate a ti mismo hoy, ¿qué es lo que quiero realmente de Dios? 8. ¿Has hecho de lo propósito de su gracia tu propósito de vida? 9. ¿Quieres lo que Él desea o simplemente te conformas muy fácilmente? 10. Para profundizar y ser alentado, Filipenses 2, 1 al 18. 10. ¿Has hecho de lo propósito de su gracia tu propósito de su gracia tu propósito de su gracia?